Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un videito, en esta ocasión les traigo unas uñas con el efecto gelatina o el efecto jelly neos, esperando que les guste, van a ser un poquito largas pero la verdad se me hicieron muy bonitas, muy glamurosas y muy 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 elegantes, esperando que también a ustedes les gusten, recuerden dejármelos aquí en los comentarios, ya saben que yo los leo todos, les pongo su corazoncitos y las preguntas que me van dejando yo trato de contestárselas día con día, y bueno también les quiero pedir una gran disculpa por el video que hice ayer, bueno la mención que hice en el video de ayer del pincel Swarovski, eso me equivoqué chicas y ya muchos de ustedes pues me lo hicieron saber aquí en los comentarios de ese video, pero lo que quería decir que era 100% Kolinsky, de pelo Kolinsky, pues si de eso, entonces no era Swarovski era Kolinsky, pero bueno ya, aquí lo que estamos haciendo en este video, estamos haciendo la técnica de reversa, como pueden ver la estoy haciendo hasta el número 1 y después de esto vamos a estar haciendo lo que es la extensión, con una mezcla chicas que les quiero contar, esta mezcla que ustedes van a ver a continuación es una en tono rojo, ahorita aquí la van a estar viendo, más adelantito, pero les quiero contar lo que es la creación de esa mezcla, no sé si ustedes o muchos de ustedes conozcan el peluchito ese que se usa para las uñas acrílicas que también se le pone como efecto peluche, algo así, pues esta mezcla la hice con ese peluchito, solamente le agregué acrílico cristalino y le agregué un tarrito completo de peluche a esta mezcla y vean como me dio el efecto vitral o el efecto gota de arte o en esta ocasión que ya le cambiaron de nombre, el gelis neos o efecto gelatina, la verdad chicas está súper 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 bonita, se la recomiendo chicas que si la pueden hacer puedan comprarse el peluchito ese, solamente es agregarle acrílico cristalino el doble de porción de acrílico cristalino para que les quede esta mezcla tan bonita, vean como se trasluce la forma debajo, como se alcanzan a ver los numeritos de la forma, recuerden que a mi yo siempre les he dicho o en el video que les subí anteriormente unos días atrás o el mes pasado, no me acuerdo que día, que a mi no me gustan mucho, mucho así las mezclas traslúcidas completamente porque pues no, no tiene caso, pero vean esta mezcla como me quedó, a mi me gustó bastante, tiene una, tiene una transparencia muy 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 bonita y con esta mezcla pues la quise usar para este video, como les digo es una, es un diseño muy llevadero, muy bonito, muy glamuroso pero a la vez elegante, y bueno aquí vamos a encapsular, vean yo como pongo la perla y la voy aplanando de lado a lado, después la voy difuminando hacia área de punta y después desvanezco lo que es la, la unión de esa perla para que al momento de yo presionar, de yo aplicar la siguiente perla, no se lleguen a ver lo que son esas divisiones de perla entre perla, más adelante chicas ustedes van a ver el error que yo voy a cometer, donde no difuminé muy bien la perla y me quedó lo que es esa rayita, yo por eso les digo que ustedes traten de difuminar muy bien lo que son las perlas, las perlas entre perlas para que no se lleguen a ver esas divisiones, ustedes como les digo más adelantito van a ver ese error, a mi me gusta ponerles todo, no me gusta cortarles nada, para que vean que todos cometemos errores, nadie es perfecto ni nadie es maestro en las uñas acrílicas, o sea que seamos un maestro de la perfección o alguien que sepa perfectamente lo de las uñas, pues no, todos cometemos errores, algunos los editan, yo en mi caso no los edito, yo se los dejo para que ustedes los puedan ver y los puedan notar y ustedes puedan agarrar ese tip para no cometer el mismo error que yo, y bueno en esta uña, que es la uña del dedo anular, vamos a aplicar la mezcla esta en color rojito que es la mezcla peluche, voy a poner peluche esta mezcla, porque pues como les digo lo hice con puro peluchito, entonces esta la vamos a aplicar completamente en este tono, desde área de cutícula hacia área de punta, recuerden que cuando vamos a hacer uñas esculturales, así como lo están viendo aquí, hay que ir cuidando mucho las laterales, los faldones chicas, para que no nos quede uno más bajo que el otro, o para que la uña al momento de ir aplicando perla sobre perla, no se nos vayan engrosando lo que son los laterales, y el último nos queda una torta de uña, y estar batallando y estar las horas tratando de desbastar lo que es esa uña, y más si no están expertas en lo que es el drill, o todavía no lo utilizan porque son principiantes, poquito peor mis chicas, a mi me pasó bastante, entonces yo por eso les doy esos consejitos, esos tips, hay que difuminar las perlas muy 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 bien, hay que tratar de agarrar la humedad perfecta en el pincel, si no sabes agarrar la humedad perfecta, yo tengo un video donde trato de explicarte como es la manera en que yo, y la humedad en que yo agarro, para que las perlas no se me escurran hacia los lados, y tratar de hacer una aplicación lo más uniforme posible, si gustan pasar a mi canal pueden checarlo, también otra cosa, les quiero agradecer por tantos comentarios tan bonitos que me han dejado chicas, tantos likes que obtienen mis videitos, muchas gracias, poco a poco vamos subiendo de likes y de todo eso, y antes de que me siga pasando de esto, miren aquí es donde, si se pueden fijar de que lo que es esa línea, no la pude desvanecer muy bien, porque dejé, o sea no la desvanecí en el momento que era, y vean como es que se va a notar ahí la rayita esa, eso no debe de ser en las uñas acrílicas, y mucho menos si se lo estás haciendo a una clienta, este es un video de práctica chicas, y yo por lo cual la dejé así, para que ustedes lo notaran y para que ustedes lo vieran y puedan evitar que les pase esto, pero en una clienta yo lo que hubiera hecho, hubiera retirado ese acrílico y hubiera aplicado otra perlita, bueno aquí vamos a estar limando chicas, pero ustedes mientras vean lo que es el limado, yo les quiero agradecer como les dije, por tanto cariño a este canal, y como dicen vamos por los 100 mil, nos falta algo de tiempo para llegar a esos, pero si se puede chicas, compartan estos videos para que más gente llegue, déjenme sus comentarios, peticiones, recuerden que yo poco a poco las iré subiendo chicas, ustedes saben que yo tarde pero sin sueño, ustedes me dejan las peticiones y yo conforme va pasando el tiempo, las voy subiendo, esperando no quedarles mal de los videos o así, pero pues esperando que les gusten, y bueno aquí ya solamente lo que estamos haciendo es retirando rayaduras de la lima 100-100, y después vamos a dar una ligera pulida para después pasar a limpiar con nuestro cepillito y empezar a decorar, en esta uña chicas les quise dar la opción de si ustedes están practicando pueden hacer esto, pueden hacerlo si están practicando en uñas de práctica, pueden hacer esto para que no se les complique tanto con lo de la resina, de que hay chicas que dicen que se les seca muy rápido, bueno si están practicando pueden hacerlo, si es una clienta usen gel de construcción o usen resina para pegar los cristales, pero aquí como pueden ver yo los estoy pegando con la misma pegosidad del gel de lámpara, para meterlo a curar y ya que queden pegaditos así, pero como es una uña de práctica no hay problema, si es una uña de la clienta como les dije, hay que pegarlos muy bien con gel de construcción o ya sea con la resina de su preferencia, y bueno aquí lo que estamos haciendo es aplicar cristalitos del número 4 y del número 10, están muy 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 bonitos, estos son Swarovskis, estos como les digo me los regaló mi amiguita Patineos, y a mí como ella sabe que a mí me gustan los Swarovski, los cristales, pues yo los uso mucho, en todos mis videos trato de aplicar lo que son los Swarovskis, y bueno aquí en la uña del dedo anular, aquí se estoy aplicando la resina de GC, es muy buena chicas, también lo único que se me hace es que seca demasiado rápido, o sea tienes que ser como que muy rápida para hacer la aplicación de los Swarovskis, pero en sí es muy buena lo que es la resina, y pues bueno, aquí ustedes están viendo que yo estoy aplicando de igual manera, como lo hicimos en el dedo del medio, vamos a aplicar un Swarovski del número 10, después dos del número 4, después un número 10, así como si fuera lo que es una argolla alrededor de esta uña, la verdad a mí me gustó bastante, se ve súper elegante chicas, y pues bueno, ya después de aplicar lo que son los Swarovskis, aquí como lo están viendo, vamos a ir aplicándolos poco a poco, este muy 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 bien, y ya después de aplicarlos vamos a aplicar lo que es el gel finalizador, para darle brillo a nuestro diseño, yo esperando que les guste demasiado este diseño, recuerden dejar su super like, si dejas tu dislike, déjame saber por qué, y si no, pues mira, no te, este, si dejas tu dislike, pues bueno, ya tú sabrás, no vas a tener nada que hacer, y bueno, aquí estamos aplicando lo que es el brillo de, de elegans, aquí muy muy bien, y la, y solamente lo vamos a meter, a curar la lámpara por 60 segundos, y les enseño el resultado, recuerden que cuando son, uñas transparentosas, deben de aplicar brillo por debajo de la uña, también para que luzca más la transparencia, ese es el diseño final, esperando que les haya gustado bastante, si lo que gustan recrear, recreenlo, síganme por Instagram chicas, las de chicas de Facebook, váyanse a Instagram, que estoy más 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 activo, súper más activo por ahí, y pues recuerda vivir para soñar, y crear para inspirar, yo soy tu amigo Diboneos, y nos vemos hasta el próximo video, Chayito Valdez, Chayito Valdez,